Música Me duele esa canela y a bananas Querida siempre y siempre maltratada Soñando libertad América Creemos que tenemos una parte de la razón Y el fundamento para resolver el problema que planteamos Nosotros pertenecemos a una cooperativa Sui generis en el país Conformado por docentes Técnicos en cooperativismo Licenciados en administración y contadores Y actuamos en tres campos fundamentales En lo político, en lo premiado y educativo En lo premiado dependemos los intereses Del profesional cooperativista Y de todas las personas idóneas Que han demostrado ética y moral Conducta hacia el sector cooperativo En lo educativo A toda escala Educación cooperativa ¿Qué es a toda escala? En todos los niveles, en todas partes En donde nos damos un papel Hablamos de educación cooperativa Y en lo político Desde nuestros principios y valores Nos expresamos a la sociedad Así nació el director hace 21 años Y hemos Creemos que estará hecho demasiado ¿Por qué? Porque lo primero que tuvimos en claro Gracias a quien conduce esta cooperativa Desde su nacimiento El profesor licenciado Un gran teórico, un gran pedagogo Creador de la pedagogía didáctica cooperativa Y que tenemos que explotar Entonces si no hubiera sido por esa genialidad Por ese cerebro Nos hubiera conmogado también ¿Qué quiero decir con esto? Se ha puesto en marcha una estrategia comunicacional Y tenemos ya no solamente 5 minutos Que lo trajimos para todos ustedes Y después vamos a cerrar ¿Podemos ver 5 minutos, señor director? ¿Ustedes ya que trajimos para que lo vean? En el tramado comunicacional técnico Esos son los diarios de la provincia de Formosa Uno de los dueños de diarios comerciales Esas son las radios donde tenemos Los programas educativos Son radios de PM privadas Libre pensador de España Análisis de Venezuela Esas son todas las redes que publican Nuestros artículos teóricos y cooperativos Ese es nuestro líder y conductor El profesor licenciado José José Es una revista en Colombia Cooperativa, por supuesto Otro gran mutualista colombiano Las producciones intelectuales del profesor Las things O otro ámbito no explorado y explotado Como sentiríamos que hacer Un diario virtual Un diario virtual que hicimos Los cursos de capacitación cooperativa Durante 3 años Para todo el mundo Nuestro nacimiento Ese es un canal privado Un canal estatal Programa de televisión Abierta y privada Un diario Nos cuentos no exploramientos Agradecimientos a los pasos de nuestro stato Agradecimientos a los pasos de los pasos Agradecimientos a los pasos de la conducta Me centre en 2014 Agradecimientos a los pasos de los pasos de nuestros desap frameytop strengthestadores ¿Por qué creemos que es una parte de la respuesta a lo que los compañeros planteaban? Porque si no tenemos los principios y valores cooperativos, compañeros, no conocemos la historia del puro periodismo, lo tenemos que obtenir. Acá se habló mucho de sectores dominantes, debemos definir, definir como decía el compañero, claro y preciso, como la teoría nació en 1844 en contra del sistema capitalista, como nacieron varios otros sectores, y nosotros tenemos que reafirmarnos en esa doctrina, en esa filosofía, en esos principios y valores cooperativos. Entonces no nos vamos a perder. El modelo capitalista que está en crisis, que todos lo sabemos, y que todos los días nos revienta, y lo sabemos y hablamos acá, en todo este momento, pero debemos decirlo con todas las letras, el modelo va a salvar a la humanidad del puro periodismo, porque resuelve el problema de la gente, resuelve el problema de generar técnicamente, distribución, significativamente lo que se produce, o sea, ¿quién es el servicio? Ahora, conocemos, aplicamos esos valores y principios en nuestras cooperativas, llevamos una educación cooperativa que nació en donde ellos. Estas son las cuestiones que tenemos que plantear y de dar. Eso lo decía recién al compañero que estaba en la organización, que nos debemos elevar la tecnología y no permanente, tenemos las redes, las comunicaciones buenas, podemos hacerlo, y podemos, y es el principio que se levantía acá, la integración cooperativa. ¿Cómo vamos a lograr integración cooperativa? Como se estaba planteando, debemos debatirlo, pero debatir también de otro elemento fundamental, que es la formación del cuadro auxiliar de conducción. Si no formamos un cuadro auxiliar de conducción, ¿cómo vamos a hacer el cambio? Si no llevamos los jóvenes a nuestra cooperativa, ¿cómo vamos a hacer el cambio? Resolvemos el problema de género que nos están impugando con un nuevo concepto, con el tema de qué es género, y nosotros resolvemos problemas de cooperativa con la neutralidad política racial, de raza, de religión, de credo. Nuestros principios nos dicen que eso no existe, porque no hay instinto. Estas son las cuestiones que creo que tenemos que conocer en profundidad. Y el contenido va a estar igual. ¿Se entienden? El contenido. Nosotros tenemos que armar muchas propias estrategias comunicacionales de contenido, y a partir de ahí, la oposición de la oposición, y desbaratar todo este tiempo, que tanto dice, y se habló acá, sobre el tema de la pobreza y la feminiculación. Bueno, este era nuestro pequeño aporte, una cosa que queríamos hacer también. Y estamos al servicio de todos los compañeros, los hermanos de la población. Estamos en formosa, y para el mundo, pero fundamentalmente para el país. Queríamos romper este lindo y esta falta de integración con mujeres. Lo que hará a partir de abajo y servicios, como el activo, ser educativo, lo que no puedan contar ustedes. Así que, por este minuto, a la organización, y a todos ustedes, muchas gracias. Me hueles a merengue y a bolero, a caña y a café. Me hueles a corrido y a charango, carnavalito y miel. Me hueles a maracas y a guitarra, a gaucho solitario y a sabana, a piel morena y esa.